Somos Federico y Solana, hicimos con Touring Perú el camino del Inca, de dos noches, tres días, nos acompañó Eric durante todo el trayecto, la verdad que estuvo excelente. Gracias a Mara. Muchísimas gracias a Eric y a Solcito que me acompañó sobre todo el camino. Estuvo muy bueno, excelente, súper recomendable. ¡Gracias!